Somos Noticia El presidente municipal de San Andrés Cholula, Leóncio Paisano Arias, aseguró que en la Procuraduría General de Justicia la que determinará si libera o no a las cuatro personas detenidas durante la madrugada del martes, luego de que en forma violenta ingresaron a la presidencia municipal como una medida de presión para cancelar el proyecto del Parque de las Siete Culturas o intermunicipal que se realizará en la zona arqueológica, al confirmar que se suspende el decreto de expropiación, más no las negociaciones con los propietarios de los terrenos para adquirir las tierras. Las negociaciones ahora sólo le corresponden a la Secretaría General de Gobierno. ¿Qué delitos se les está acusando a las cuatro personas? Se les está por los delitos de despojo, por ataques a las vías de comunicación y, como te comento, se está integrando bien la inauguración, sobre todo lo que corresponde al síndico municipal. Oiga, la situación negativa de los detenidos, porque ayer comentaban los manifestantes que habían sido golpeados y que habían sido golpeados. No, por supuesto que no, claro que no, ellos están bien, de igual manera ya la Comisión Estatal de los Hechos Humanos estuvo presente y en ese sentido es únicamente el nuevamente incitar a una provocación que considero no es la vía más viable. Nosotros tuvimos diálogo, yo estuve dialogando con ellos de manera muy respetuosa. Por supuesto que me comprometí a llevar esa solicitud que ellos me pidieron ante el Congreso del Estado y que de igual manera estoy respondiendo, pero en lo que respecta a ellos es una situación de confrontación. Para Somos Noticias informó Edgar Ramos. Somos Noticias.